Bienvenidos al confucurativo de grulla blanca tibetana. Vamos a comenzar con los pies juntos. A frotar las manos. Siente como todos tus dedos, tus manos, tus brazos. Los dedos comienzan como a revitalizarse. Nada más por frotarlas. Y fíjate, de dentro hacia afuera, un pie y el otro, y ya nos conectamos a la tierra. Entonces, relaja tus hombros. Fíjate qué vamos a hacer. Vamos a imaginar en la mano derecha una luna. O sea, un poquito más fresquito. Siente, imagina una luna fresca en la mano derecha. Y en la mano izquierda, un sol. La mano izquierda más calientita. La mano derecha más fría. Y como grullas blancas, vamos a inhalar. Levantamos estos astros, la luna y el sol. Y al exhalar, los bajamos. Pero siempre imaginando en la mano derecha, la luna, y en la palma izquierda, el sol. Relajando tu cuerpo a tu velocidad desde tu respiración. Y al inhalar, lengua arriba. Inhalamos por la nariz. Y al exhalar, lengua abajo. Exhalamos por la boca. Y estamos moviendo la energía sexual. Con pareja o sin pareja, la queremos circular. Que esté siempre activa esta energía. Y respira lo más profundo que puedas. Vamos a hacer grulla blanca tibetana. Estos ejercicios de rejuvenecimiento. Vamos a parar un momento. Respira profundo. Estiramos la espaldita para estar más enchufados al cielo. Y fíjate que vamos a hacer tal como estamos. Contraemos y relajamos a los genitales. Estamos generando un poquito de esa energía sexual, ¿verdad? Como aprieta la vagina, la cadera relajada. Solo apretando el periné. Y relajando. Aprieta, relaja. Ahora, esa energía, al subir las manos, imagina que sube por detrás, por la columna. Está subiendo esta energía de gozo. Rodea la cabeza y al bajar las manos, está pasando por debajo de la piel, por enfrente del cuerpo, hasta genitales. Recuerda, la sonrisa es importante. Y empezamos a visualizar un circuito que pasa por detrás de la espalda, pero siempre debajo de la piel y pasa por enfrente. Sigue tu respiración. Y este ejercicio lo puedes hacer, ¿vale la pena por lo menos 10 veces al día? No, una vez al día, 10 veces. Bueno. Última vez. Queremos equilibrar el lado derecho, que es esta parte masculina. Y aquí vamos ahora a levantar la pierna derecha. Todo el lado derecho tiene que ver con papá, el trabajo, el ser racional, ordenado. Se va a apoyar en la pared si lo necesitas, relaja los hombros. Estamos levantando lo que se pueda, la rodilla, idealmente el pie en horizontal. Y le quitamos la importancia. Se vale jugar. Muy bien. Vamos a cambiar. Levantamos la piernita izquierda. Todo el lado izquierdo tiene que ver con mamá, las emociones, el arte, la creatividad, la intuición. Palmas hacia arriba. Se vale jugar, como que tenemos equilibrio o no tenemos equilibrio. Pero trata de imaginar que del vientre abajo sale luz por la pierna que nos sostiene. Si por algo necesitas bajar un poco la pierna, tú encuentra tu altura. Muy bien. Ahora abrimos los pies. Revisa que la punta de tus pies esté hacia adelante. La mano izquierda más lejos y la derecha enfrente formando un triángulo. Dobla un poco tus rodillas, inhalamos. Detén el aire sin sacarlos y mueve barriga. Y exhalamos. Relaja todo tu cuerpo. Incluso con un ah. Incluso nuestro cuerpo como que se mueve como un suave bambú con viento. De nuevo vamos a coger aire. Dos tenemos y movemos su barriga. Sin sacar el aire lo más rápido que puedas. Y queremos ayudar todo el sistema digestivo a que no se haga perezoso. Y exhalamos. ¡Ah! En esta posición, relaja tu cuerpo y deja que baile con el viento imaginario. O sea, que se mueva como lo necesite. Mantén tus manos ahí. Relaja tu cuello, afloja. En esta posición, trata de aflojar todo tu cuello. Los hombros. Y última vez. Cogemos aire. Sostenemos y movemos barriga lo más rápido. Trata de contarla, saber cuántas haces. Hiciste 15, 30. Súper bien. Con la constancia tratamos de hacer 100 bombeos rapidísimos. Y se pueden en una inspiración. Vamos a abrir, respira. Quédate así un momento. El lado izquierdo. Vamos a imaginar toda esa fuerza femenina en el lado izquierdo. En el lado derecho, toda esa fuerza masculina. Quizás nos falta mamá, quizás nos falta papá. Pero ahora podemos balancearnos. Entonces, ahora manos en la cintura. Vamos a ir mirando que nuestro ombligo vaya girando hacia el lado izquierdo y el derecho. Y todo lo que no nos ha gustado de mamá y papá, que normalmente está en la espalda, en el inconsciente, que no nos damos cuenta. Este es el momento de soltarlo. Así que afloja tu espalda. Mira cómo se está soltando. Y tú escoge la velocidad. Aunque estés muy malito de lo que sea, puedes hacerlo lento. Digamos, la cara y los pies siempre al frente. Pero gira el ombligo. La carita en frente. Pero nuestro corazón está liberando. Ahora, desde ahora, la carita en frente. Ya sabemos que del lado derecho está esa fuerza masculina. Del lado izquierdo, la femenina. Y nuestra espalda y nuestro corazón están soltando. Se puede hacer, recuerda, muy lento o incluso con poder. Con poder sería como a tu máximo. Como parando en seco, en un microsegundo, en cada giro. Estamos desbloqueando todo el sistema digestivo, pero también soltando todas esas cargas y pesos. ¿Quién no carga un poco de la familia, del novio, de la novia? Estamos soltando. Incluso esos resentimientos que se guardan ahí. O esos puñaladas, puñales que hay en la espalda a veces. Con este lo soltamos. Mi maestro chino me decía, Tienes cara triste porque no haces mi Kung Fu. ¿Qué? Y así como estamos moviendo el pecho y la espalda, se puede ir soltando esa tristeza que está ahí guardada. Muy bien. Respira profundo. Siente como debajo de tus pies hay unas raíces de luz. Trata de sentir. Mientras ahora nuestro cuerpo, vamos a aflojar los brazos. Deja que tu cuerpo se mueva, rodillas dobladitas, se mueva como lo necesite. Pero estamos bien enraizados. Abre los deditos de tus pies, ábrelos y que se enraice cada dedo. Enraizado quiere decir que estamos como apoyados, seguros, como que todo el planeta y el Papá Cielo y la Mamá Tierra están ahí con nosotros apoyándonos. Y fíjate que vamos a hacer ahora como puños, un puño y el pulgar encima del agujerito que queda. Uno, bajamos un poco, codos para atrás, dos, y con poder, tres, parando en seco sin estirar totalmente los bracitos. Uno, hombros para atrás, perdón, codos para atrás, y dos. Uno, dos, tres. Si puedes, si estás solito en casa, cuenta en voz alta. Cinco. Trata de parar en seco. Seis. Es importante que escuches tu voz si te lo puedes permitir. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Y ahora, un poquito más rápido. Vamos a hacer veinte más. Parando en seco para que esa atrosis se vaya, pues, disolviendo porque estamos regenerándonos. Para que esas zonas del cuerpo que están tristonas, adormecidas, se llenen de vida. Y ahora, un poquito más rápido, vamos a hacer un poquito más rápido. Aunque estés malito de la rodilla, de la cadera, tú encuentras una posición que no te duela, pero hacer esto, estamos liberando mucho de nuestro corazón y sobre todo yendo hacia adelante. Que todo lo que está estancado, que todo lo que está estancado, que no se mueve, con este lo estamos llevando a un nuevo camino. Y ahora, un poquito más rápido, promocionando. Y ahora, un poquito más rápido, que no se mueve, con este lo mismo. líneas de luz desde el vientre bajo, fíjate, desde el vientre bajo vamos a iluminar, como que sale luz que llega al brazo, a la mano, y ahora en el vientre bajo la luz pasa por las piernas hasta los pies, luz del vientre bajo la estamos proyectando para crear unas raíces de luz, ya estamos más enraizados, ya que estamos más enraizados, fíjate, vamos los puños, enraizamos una piernita, la que tú quieras, y con la otra vamos a balancearla lo que puedas, con el equilibrio que puedas, relaja hombros, queremos generar mucha energía o un poco más de lo normal, para luego nuestra meditación y las sanaciones que vamos a hacer en esta clase, cambio de piernitas, enraiza, la que nos va a sostener, la luz pasa por debajo del pie, las raíces de luz, y a balancear la otra piernita, idealmente, pues mi maestro diría boca cerrada, y que la respiración no se escuche, si se puede, pero pues yo tengo que hablar, vale, respira profundo, ¿te acuerdas de esa fuerza masculina de tu lado derecho?, síguela imaginando, sintiendo, la fuerza femenina del lado izquierdo, y vamos a imaginar una mamá y un papá de luz, amorosísimos, y vamos a coger esa energía y cerramos el puño, ya sé que los hombros tal vez te estén doliendo un poquito, ahí estamos tomados de la mano de papá, mamá, de esa fuerza, y de nuevo balanceamos, la pierna va para adelante y para atrás, para atrás es tocar un poquito ese derecho de, si tengo miedo me voy para atrás, y hacia adelante puedo enfadarme, puedo aceptar la ira, y puedo ir hacia adelante, estoy sostenida, sostenido por mamá y papá, en mis miedos y en mis enfados, y cuando sube la pierna, conectamos la alegría, respira profundo, yo sé que los bracitos tal vez duelen, aguanta un poquito, estamos acogiendo energía femenina, masculina, y a balancear, cuando la energía sube, como la pierna, estamos generando alegría en nuestra vida, recuerda, cuando puedas, siempre la lengua detrás del paladar superior, arriba, estamos levantando esa alegría, muy bien, vamos a girar los hombros, y otra vez, cogemos más apoyo izquierdo y derecho, y levantamos esa alegría, lo más que puedas, la piernita, relajando los hombros, relajando el pie hacia arriba, lo que puedas, explora algo que no te lastime, y cambiamos de piernita, si puedes, mantén los brazos, en realidad que nos lo mantenga la luz de ese padre, la luz de esa madre, cósmica, es posible que mañana tengas agujetas, en los hombros, última vez, y aflojamos, y jugamos a ponernos de amor, borrachitos, rodillas dobladas, ponte juguetonamente, como borrachita, borrachito, deja que tu cuerpo se mueva, como le pegue la gana, y esa parte que está como más rígida, deja que se mueva, respira profundo, de nuestros pies, y sigue saliendo esa luz como raíces, y estás listo para sanar más tu corazón, fíjate que vamos a hacer, date con los murillos, masaje en el pecho, todo eso que duele, son las tristezas, las penas, las rodillas dobladas, la punta de los pies hacia adelante, debajo de los, de las clavículas, y cómo duele todo eso, ¿verdad? Ahora todo el pecho, con los murillos, vale, ahora vamos a limpiar toda esta toxina, fíjate, puños, dedos a frente, giramos, los codos tratan de estar ahora al frente, abrimos, importantísimo, cuando, giramos, cuando abrimos, nuestro golpe, que paramos en seco, no paramos por atrás, esto nos va a lastimar, paramos a la altura, como de la mitad del cuerpo, entonces, giramos, dejamos caer como las grullas, en caída libre, las alas, y abrimos, giramos, ahora el codo, un codo, contra el izquierdo arriba, y en la siguiente, el derecho arriba, y así vamos alternando los codos, con esto se activa toda la valentía, porque estamos abriendo, a la vida, a la vida, a la vida, a nuestro corazón de nuevo, que pobrecito, a veces ha tenido que protegerse tanto, mañana, mañana puede que haya agujetas, también en el pecho, pero vale la pena, porque en el pecho, todo eso que nos dolió, son como, las muertes simbólicas, cuando se acaba algo, que no podemos procesarlo bien, duele, como que nos estamos muriendo, pero si estamos con mucha vida, como ahora generando ahí en el pecho, todos esos lutos, o resentimientos, o penas, de lo que nos tomamos a pecho, y nos duele, ahora mismo las estamos sacando, entonces, trata de parar en seco, como si quisieras proyectar, sacar todo, pero paramos en seco, alternando, muy bien, de nuevo vamos, con las rodillas, semidobladitas, aflojar todo el cuerpo, aquí muy atentos, si te duele la rodilla, es muy sencillo, al exhalar bajamos, al inhalar subimos, pero baja hasta donde no te duela, si no te duele, puedes bajar mucho más, tratando de que la espalda esté derechita, este es súper sencillo, pero ayuda un montón, ahora al inhalar, cogemos el poder de la tierra, al exhalar nos hundimos, en el poder de la tierra, y ahora al inhalar el cielo nos toma, al exhalar el cielo nos suelta, podemos meternos también al poder del cielo, cuando tú explora, qué te gusta más, y solo se hace como ejercicio, así como pensando en otras cosas, no tiene un mismo beneficio, pero si estamos como imaginando, realmente que nos metemos en el cielo, y en la tierra, entonces, se súper multiplica el beneficio, ahora si lo hacemos, así, el movimiento en sincronía, con la exhalación al bajar, con la inspiración al subir, mucho más beneficio, a ver cómo sería tu respiración, súper silenciosa, muy bien, ahora, pueden ser las rodillas un poquito estiradas, o dobladas, como tú lo sientas, y despacio vamos, esas alas de la bruña blanca, a intercalar, primero sube la izquierda, luego sube la derecha primero, observa esa caída libre, si te duele tu hombro, o tu codo, escoge una velocidad, que sea amable para ti, trata de que tu espalda no se encorve, trata como de no hacer esto, la espalda fija, esto también da a boquetas, pero estamos, quizá con la edad, vas viendo que, a lo mejor un dedo se adormece más, o no sientes tanto en una manita, y con esto estamos sacando toda la toxina, por las manos, labio de lado, lengua en el paladar superior, las manos son las puertas del corazón, los brazos, como nuestro corazón quiere tocar, o poner límites, pues estamos llenando de vida, de nuevo nuestros brazos, normalmente con este Kung Fu de brulla blanca, Kung Fu suave, la piel se pone llena de vida, como lo sana, como de un bebito, muy bien, brazos arriba, vamos, si se puede abrir un poco más las piernas, la punta de los pies hacia adelante, inhalamos, fin cruzar, exhalamos y bajamos, al inhalar subimos, al exhalar bajamos, trata de explorar esa caída libre, puede que los, que las manos quieran cruzar, un poco está bien, 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 al bajar, trata que tu pecho quede totalmente horizontal, al bajar, este nos va a revitalizar tanto los riñones, pero fíjate cómo se revitaliza más, mismo ejercicio, pero ahora, al subir, coge el poder del cielo, entra, y sale por los pies, ese poder del papá cielo, y sale por los pies, y sale por los pies, y nos faltó mamá, fíjate ahí un momento así, con tu pecho, coge ese poder de la tierra, y lo levantamos, a nuestra vida, en general, este ejercicio también, da mucha alegría, y nos ayuda a que si un día toca estar triste, meternos a la tristeza, y poderla soltar, como alegría, y tristeza, es impermanente, y nos ayuda a que si un día toca estar triste, muy bien, estamos terminando, última vez, vamos a sentir la alegría, rodillas dobladitas un poco, brazos arriba, tú fíjate en el día, cuántas veces subes los brazos, cuando hay alegría, se suben las cejas, se suben las comisuras de la boca, y se suben los brazos, yo a veces me doy cuenta, cuando alguien me está coqueteando, porque se empieza a tocar el pelo, porque está alegre, y los pechos se suben un poquito más, cuando la energía va para arriba, es que hay alegría, entonces le estamos diciendo a nuestro cuerpo, estoy listo para más alegría, de la normal, muy bien, y ahora, vamos a trotar las manos, y donde te duele en tu cuerpo, que está más frágil, vulnerable, ahí, tocamos, cada quien con esta energía nueva, tocarse donde esté más vulnerable, y donde te duela, damos masajito, pero después, si te dolía el cuello, lo sacamos por la boca, esa energía negativa, si te dolía, la barriguita, o la espalda baja, sacamos la energía negativa, por, el orificio energético, más, abajo y cercano, que tengamos, y vamos, de nuevo, a frotar las manos, y esta vez, a los riñones, relaja los hombros, los riñones son súper importantes, para, nuestra larga vida, este proyecto, del confu curativo, meditación y automasaje, se llama larga vida, entonces, queremos que haya, mucha vida en los riñones, vamos ahora, a frotarlos, y nos preparamos, para el automasaje, puede ser, sentado, si te apetece, ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien. ¿Sí se escucha? Vale, gracias. Bueno, ahora, importante, frotar las manos y calentar las orejas. Vamos a estirar las orejitas. En todas direcciones. Y masaje en toda la carita. En el cuero cabelludo. Con los hombros relajados puedes, con los nudillos, explorar dónde te duele. Todo donde te duele, sospechoso. Hay algo que está, pues, muriendo más rápido. Porque hay toxinas, pero con estos masajitos y el Kung Fu estamos liberando mucha toxina ahora mismo. Sacudimos hasta el cabello. Pasamos al cuello. Con los ejercicios de grulla blanca, duele mucho los hombros, pero en realidad los está desbloqueando. Si te duele esa contractura es que ha faltado, pues, una buena llorada. O un buen puñetazo. Por eso sacamos mucho con los puños al principio de la clase, para liberar todas esas contracturas. Pasamos a todo el bracito. El otro bracito. Las muñecas, manos, cada dedo. Recuerda, si eres chica, te viene muy bien tu masaje en círculos. Idealmente 36 veces para ambos lados. Pero ahora no hay mucho tiempo y vamos a continuar axila, costados, otra axila, lo que puedas de la cadera, de los glúteos. Y además, al hacer contacto con nuestro cuerpo, comienza una reconciliación con nosotros mismos. Genitales, ingles. Piernas, los muslos. Si tocamos mucho cada centímetro, cada parte de nuestro cuerpo, le estamos diciendo a nuestro cuerpo, te puedo escuchar. Ayúdame a escucharte más. El cuerpo, ya cuando hay dolor, nos está gritando algún mensaje que nos quiere siempre ayudar con esos dolores y enfermedades. Vamos con la pantorrilla. El cuerpo nos está diciendo que hay otra manera de vivir sin sufrir. Pero como no escuchamos a nuestro cuerpo, otra piernita, pues con el dolor nos grita. Hacemos un contacto con los pies. En el otro piecito. Y fíjate que vamos a hacer una limpia. Hemos, con el masaje se despiertan. Entonces, nos ponemos de nuevo de pie. Un agujero. Que imaginamos que va muy profundo en la tierra. Rodillas dobladas. Y que toda esa energía sucia que hayamos removido se despierte. Levantamos talones. Que salga al centro de la tierra. Una vez. Última vez. Cerramos ese agujero energético. Y regresamos para nuestra meditación. Entonces, ¿cómo nos sanamos de la mente, de la neuda, de los dolores físicos, de la enfermedad? Primero, conectando nuestro corazón. Manos en el corazón. Siente tus latidos. Esa pulsación tiene que ver también con nuestra respiración. Respira profundo. Respira profundo. Así como nuestro corazón late, todo el universo late. Entonces, para sanarnos, ayuda a saber que todo mundo sufre. Todo. Todos los que conocemos tienen un sufrimiento por ahí. Entonces, queremos mejorar para que nuestro cuerpo pueda ayudar de alguna manera a que salga luz divina para también para los demás. Para nosotros, pero también para los demás. Bueno, ya conectamos nuestro deseo de compartir algo bonito con los demás. Y ahora vamos a invitar al Buda Amitabha. Amitabha es un Buda muy, muy noble, generoso, poderosísimo, que ayuda a sanar. Y también, esta vez, escoge si te gusta llamarle Amitabha o Amitabha. Una mano arriba, la que tú quieras, y la otra abajo. Y, desde nuestro corazón, invitamos al Buda Amitabha. Y aparece como una luz en frente muy brillante. Esta luz tiene un color incluso rojizo. Y aparece Amitabha. Amitabha es un Buda de larga vida. Como andrógino. Ni femenino, ni masculino. Ligeramente rojito, transparente. Y está en un loto transparente. Amitabha ve nuestro sufrimiento. Y simplemente nos irradia amor. Mientras repetimos Amitabha. Amitabha, Amitabha, Amitabha. Amitabha. Y esta luz, ligeramente rojita, transparente. Nos está balanceando, sanando cuerpo, alma, mente. Amitabha. 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 Y la luz la empezamos a ver más cerca, más dentro de nosotros. Y es que el amor de Amitabha se ha unificado más con nuestro cuerpo y ahora somos Amitabha, este poder de sanar. Esta naturaleza búdica se activa en nosotros todo el poder de sanar con el nombre Amitabha, con el mantra Amitabha. Imaginamos que estamos sentados o acostados o de pie, como quieras, sobre un loto transparente, y dentro de nosotros se genera tanta luz que empieza a salir afuerita de nuestro cuerpo. Y sentimos que somos como esa bola de luz. Pero ahora, totalmente transparente, luz, sin color. Y esta vez, mientras repetimos Amitabha un ratito, vamos a unir el dedo anular con el pulgar. Amitabha, anular y pulgar de cada mano, pero una mano está arriba y la otra abajo. Si te cansas, puedes girarlas. Amitabha, Amitabha. Amitabha, como que nuestro cuerpo es más grande y está lleno de luz. Y trata de pronunciar el nombre Amitabha en esas zonas de tu cuerpo que te imaginas que tienen problemas. Amitabha, como si el sonido Amitabha saliera de tu garganta o de tu rodilla o de tu hígado o de tu riñón derecho. Como que ahí se genera la luz de Amitabha al repetir el mantra. Amitabha, ahí. Amitabha. 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 Nuestro cuerpo se va iluminando cada vez más y seguimos repitiendo a mitad, a mitad en todas las zonas de nuestro cuerpo en especial en las zonas del cuerpo que más nos duele que más nos duele a mitad, a mitad, a mitad en todas las zonas del cuerpo que más nos duele a mitad, a mitad, a mitad en todas las zonas del cuerpo que más nos duele a mitad, a mitad, a mitad en todas las zonas del cuerpo Nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, todo se va llenando de más luz de Amitabha. Y la luz sale como 4, 5, 10 centímetros afuera de nuestro cuerpo. Amitabha, amitabha. 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 Gracias. Y la luz se expande ahora hacia todas las personas que están sufriendo, igual que nosotros, o peor. Amitabha, Amitabha, la luz de Amitabha, desde el centro de nuestro cuerpo se expande hacia toda la creación. La luz curativa de Amitabha llega a todos los que sufren. Y seguimos repitiendo con una palma arriba y la otra abajo, el nombre Amitabha, Amitabha, con el pulgar y el dedo anular juntos. Puede ser en voz bajita o puede ser mentalmente como tú quieras. Amitabha, Amitabha. 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 Gracias. Y relaja tu cuerpo lo más cómodo, suelta la postura, ponte súper cómoda, sin el mudra, deja que tu cuerpo se estire, ponte lo más cómodo que te apetezca, y en la posición que quieras, deja que de tu cuerpo siga saliendo esa luz, en la posición que te apetezca, la más cómoda, amitabha, amitabha, en cualquier posición la luz sigue saliendo, amitabha, 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 amitab amitabas, 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 incluso vamos a movernos un poquito y el movimiento sigue saliendo luz en tu imaginación y en tu corazón de amitabas para todos. Amitabas, 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 amitabas. En cualquier movimiento sigue saliendo esa luz para todos, amitabas, amitabas y estamos terminando. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con más Kung Fu curativo y para alargar la vida necesitamos energía, un contacto, un toque y meditar. Así que este es el momento en estas clases para que se active en nuestro deseo de alargar nuestra vida. Gracias, hasta la próxima. A ver, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!